Y es que mire, siempre le traemos excelentes notas. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de los alimentos que tienen ácido fólico y sobre todo para qué sirven. Vamos a conocerlos. Alimentos que contienen ácido fólico. Los espárragos son una fuente destacada de ácido fólico. Una porción proporciona una cantidad significativa de esta vitamina, contribuyendo a la producción de glóbulos rojos y el desarrollo celular. Las lentejas y garbanzos son alimentos ricos también en ácido fólico y proporcionan una buena cantidad de proteínas y fibra. Estos nutrientes son esenciales para la salud cardiovascular y la digestión. Acelgas son una verdura de hoja verde, oscuro, que contiene ácido fólico. Así como otros nutrientes como hierro y vitamina K. Estos elementos son fundamentales para la coagulación sanguínea y la salud ósea. Los aguacates. No solo son deliciosos, sino que también son ricos en ácido fólico. Además proporcionan grasas saludables y otros nutrientes beneficiosos para el corazón y la piel. Cítricos. Las frutas cítricas como naranjas y pomelos son fuentes excelentes de ácido fólico y vitamina C. La combinación de esta promueve la salud del sistema inmunológico y la absorción de hierro. Incluir estos alimentos en la dieta diaria garantiza una ingesta adecuada de ácido fólico, beneficiando la salud celular, el desarrollo fetal durante el embarazo y la prevención de condiciones como la anemia.